Coronilla de los imposibles, el poderoso San José Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Invocación al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo poderoso Ven Espíritu Santo amoroso Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Únenos al corazón de San José y de nuestra Madre María Poderosísima Para que unidos a sus corazones podamos entregarnos al sagrado corazón de Jesús Danos la gracia de rezar cada día con más amor Con más fe y con más esperanza Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María, siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos El perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre Señor Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Te adoramos Santísima Trinidad Por todas las gracias que le has conseguido a San José Te pedimos que nos permitas amarlo, honrarlo y respetarlo Como nuestro Padre aquí en la tierra Amén Oración al Poderoso San José Poderoso San José Paternal custodio de mi vida Terror de los espíritus inmundos Prohíbeles el acceso a nuestros hogares Tú sabes hacer posible lo que parece imposible Protege y multiplica con paternal amor Todos nuestros bienes materiales y espirituales Amén Primera intención al Poderoso San José Por la protección del Papa, los Obispos, los Sacerdotes Por toda la Santa Iglesia Por nuestra conversión Para que nunca nos alejemos de Jesús e Eucaristía Por nuestra formación teológica y espiritual San José Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José Tú sabes hacer posible lo que parece imposible Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Mi Jesús e Eucaristía Mi dulce amor y mi consuelo Que te ame tanto que de amor me muera Segunda intención al Poderoso San José Por la protección de la familia Que no se pierda el amor entre padres e hijos La fidelidad, la unidad de nuestros hogares Que nada ni nadie pueda dividir nuestra familia Por la mansedumbre, la humildad y obediencia de nuestros hijos Pidámosle a San José Por las necesidades de la casa, el arriendo, los servicios, la salud, colegios, comida, vestido, diversión, universidad Pidámosle por esa casa propia Para que cada hogar, para cada familia Por ese trabajo digno para nuestra familia Y pídele por ese imposible que le estás pidiendo a San José San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto que de amor me muera. Tercera intención al Poderoso San José, por la protección y la salud de nuestras vidas, de cada uno de nosotros, por la salud de los que están enfermos, los que tienen tratamientos médicos, cirugías, que nos protejan de todo accidente, que nos protejan de la maldad, de enfermedades crónicas y terminales, que nos protejan de toda enfermedad impuesta y maligna, que San José nos ayude siempre a costear nuestra pensión y también el pago de la salud. Pídele tú a San José ese imposible que tú le estás pidiendo, ese milagro que tú le estás pidiendo. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto que de amor me muera. Cuarta intención al poderoso San José, por la protección de nuestro trabajo, por nuestros jefes, por los compañeros de trabajo, por la protección de nuestros negocios, nuestras empresas, que nos dé la gracia de administrar muy bien nuestro dinero, de vender, de comprar, de ser honestos, de que evitemos toda corrupción y todo apego al dinero. Que podamos pagar a San José todas nuestras deudas, que San José bendiga a las personas que nos están debiendo, que nos guarde del robo de nuestros bienes, de las catástrofes y de todo accidente. Que el poderosísimo San José, hoy destierre todo espíritu maligno de pobreza, de miseria y de ruina, de nuestros hogares y nuestras empresas, y nos prospere muy bien. Pídele tú ese imposible, ese milagro que le estás pidiendo a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto que de amor me muera. Quinta intención al poderoso San José. Vamos a pedirle al poderosísimo San José, que nos ayude con nuestros vicios, que evitemos los vicios, que no permita que nuestros hijos caigan en los vicios y nuestros familiares. Que podamos vencerlos, que seamos personas sanos, que quite y aleje de nuestras vidas las drogas, el alcohol, el juego, los vicios de la sexualidad, pornografía. Que el poderosísimo San José, aleje todo espíritu inmundo de nuestros hogares, de nuestras vidas, de todo nuestro ser. Pídele tú, en estos momentos, ese milagro que le estás pidiendo a San José. San José, eso que para ti es imposible, para él es posible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor me muera. Sexta intención al poderoso San José Vamos a prometerle a San José que nunca más vamos a ir donde brujos, hechiceros, adivinos, nada de los engaños de la nueva era, nada de esos dones paranormales y que renunciamos completamente a cualquier pacto con el ocultismo, pactos de sangre, de brujería, de hechicería. Y si has pagado dinero, renunciamos para que todo eso sea destruido hoy en el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Y le pedimos al poderoso San José que nos libre de todas esas ataduras, de maleficios, brujos, brujas, chamanes, y que destruya todo mal impuesto sobre nuestras vidas, enfermedades impuestas, ruina impuesta, entierros, enfermedades, ruinas. Que San José destruya todo poder humano de cualquier brujo, bruja, chamán, hechicero. Renunciamos a cualquier don del ocultismo. Que San José, terror de todo espíritu inmundo y maligno, lo aleje de nuestra casa, de nuestras familias, de nuestras vidas, de nuestras empresas. Pídele tú, es imposible a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor me muera. Séptima intención al poderoso San José. Vamos a pedirle al poderosísimo San José por nuestra patria, que tengamos buenos gobernantes, honestos y temerosos de Dios. Que nos guarde de este socialismo materialista, de la tiranía, que nos proteja de la corrupción, que se acabe la corrupción en nuestra patria, por tanta desigualdad social, por la ignorancia de nuestro país. Que podamos tener más colegios, que podamos tener más trabajos, más empresas, más fuentes de trabajo en nuestro país. Que nos libre del poderosísimo San José, de todas esas bandas criminales. Del secuestro, del robo, de las vacunas, de la extorsión, de los carteles de la droga, de la prostitución, de la corrupción, de la guerrilla, del paramilitarismo. De todas esas nuevas bandas, que acabe San José, que pisotee San José todo ese negocio de corrupción y de drogas en nuestro país. Que podamos ver la honestidad, la honorabilidad, la justicia para nuestro pueblo, para esta tierra que es de su hijo, de nuestra Colombia. Y que nos libre de toda muerte, de toda atadura, con la muerte, que se acaba la muerte, el aborto, la eutanasia, el homicidio, las matanzas, los feminicidios, los abusos contra los más indefensos. Poderoso San José, protégenos y guárdanos. Pídele tú esa intención, ese milagro que le estás pidiendo a San José. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto que de amor me muera Oración de consagración al poderoso San José Padre mío San José, Dios Padre te escogió, a María por esposa te dio, a Jesús como hijo te concedió Y de su Espíritu Santo te llenó. Yo, miserable pecador, me confío a tu amor y te doy mi corazón Mi poder, tener y placer, para tu bendición obtener. De tus gracias lléname, al cielo llévame Del mal protégeme, mis heridas sáname, de tus bienes cólmame y en tu corazón guárdame Padre mío San José, Amén A María, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios te recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María Te ofrezco en este día alma, vida y corazón Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, Amén En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén